Como anda Rocco TV, vaya el saludo por el día, la televisión está aquí y es la regional. Me voy hasta el Palo 1 pa' saludar al Tirete, que entre garrón y coraje sale sobre del flete. Me llego hasta el Palo 2 y de alegría retoso, me voy hasta Giriwao pa' saludarte troncoso. Y está el saludo grande, de derecho y de revés, saludarte malo serido de los pagos por volver. Durante tres días del mes de enero, la ilustre Municipalidad de Río Ibañez, en conjunto con la Agrupación Cultural de Gineteadas y Tradiciones de la Patagonia, realizan la fiesta costumbrista, que cuenta con el respaldo del 7% del gobierno regional y que apoya el turismo. Rocco TV conversó con tres de los principales promotores de esta actividad. El alcalde Marcelo Santana, Juan Carlos Brem, conductor del programa Apuntalando Tradiciones, y el Renan Catalán, presidente de la Agrupación Cultural. Estamos muy contentos con esta versión vigésimo primera. Hoy día ya estamos en la jornada de clausura, de cierre, con el acto oficial. Contento por el marco de gente que nos ha acompañado. La verdad es que ha sido una versión muy exitosa, con mucha organización, también con mucho apoyo, y eso lo agradecemos mucho. La gente sigue viniendo al Festival de Gineteadas de Porto Ibañez, sigue siendo el evento costumbrista de gineteada más importante de la región de Icenia. Estamos muy contentos de ser nosotros parte como municipio de ello también. Economía circular. Economía circular. Todos los prestadores de servicios regionales que se han concitado también, y nos ayuda mucho también a los productores locales que en esta jornada les ha ido súper bien. Y en eso también nosotros agradecemos mucho la presencia del público que sigue escogiendo los productos locales para llevarlo después a sus meses. Ha sido excelente. El día de ayer un marco de público impresionante que no se esperaba, de la mano del amigo Marcelo Santana, el can de gaucho que hace que esto vaya creciendo en estos 21 años. Se ha realizado alrededor de 50 montas, más la final, más dos montas especiales, y hoy el plato fuerte, el bastio y la encimera, la categoría crina limpia del hombre brasileño, William Borges. Después vienen dos montas con el recado oriental, y el broche internacional, contrapunto, por llamarlo de alguna manera, de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, que por primera vez están en la República de Chile. Así que yo creo que va a colmar y superar las expectativas de los organizadores. Indudablemente esto aporta mucho también a la economía del sector, de la localidad de acá de Puerto Ingenieros y Baños, dado que también hasta en Virgen Cerro Castillo estaban agotadas los hospedajes e instalaciones, así que esto habla a la clara del éxito. Yo creo que es exitoso. O sea, realmente no había accidente, un público que los apoyó de distintas partes, a todo ha sido con normalidad, agradecerle también a través suyo a todo el equipo de trabajo que tiene este festival, como así también a las autoridades que lo han acompañado, empresas particulares, y hoy día esperemos tener una jornada ya terminando, pero con más exhibición de lo que hoy es el arte de jinetes. Durante los días 20, 21 y 22 de enero, se desarrolló esta fiesta costumbrista, que en esta nueva versión, luego de la pandemia, atrajo una masiva concurrencia, que disfrutó viendo a jinetes de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. El próximo evento en la comuna de Ibañez será desde el miércoles 1 al domingo 5 de febrero, donde se realizará el octavo campeonato de cueca y danza representativa adulto Vendimia de Oro.